Música Hey que tal amigos, buenos días, los saludo a su amigo el emperador siniestro En esta ocasión me encuentro en la ciudad de Torreón Quiero mandar este video y mandar un saludo a mi amigo Joss Arce de la página de CLEC11 Y a todos los amigos que lo siguen en Facebook Quiero aprovechar para mandar este video Para anunciar mi regreso a mi casa a Guadalajara Ya que por las situaciones en las que estamos viviendo A causa de esta pandemia Solo les pido a toda la gente que tenga fe en Dios Y recuerden, pura actitud positiva Música 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 Música